Si supieras el dolor que estoy sintiendo Al ver que lo nuestro nunca pudo suceder Me lastima el pesar que llevo dentro Sentimiento que se anida aquí en mi ser Aquel beso que nos dimos, vida mía Fue radiante como un lindo amanecer Llévalo siempre en tu corazón tan tierno En tu boquita dulcita como la miel Llanerita piel canela, ojitos color café Regálame tu mirada, abrígame con tu piel En el jardín de tus sueños, anhelo permanecer Embriágame con tus besos, mira que muero de ser Llanerita piel canela, ojitos color café Regálame tu mirada, abrígame con tu piel En el jardín de tus sueños, anhelo permanecer Embriágame con tus besos, mira que muero de ser Llanerita piel canela, abrígame con tu piel 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 En el jardín de tus sueños, anhelo permanecer Llanerita piel canela, abrígame con tu piel En el jardín de tus sueños anhelo permanecer Embriágame con tus besos, mira que muero de sed Llanerita piel canela, ojitos color café Regálame tu mirada, abrígame con tu piel En el jardín de tus sueños anhelo permanecer Embriágame con tus besos, mira que muero de sed